Es una capacitación que tiene puntaje docente, es una capacitación híbrida, tiene instancias presenciales, tres instancias presenciales y después capacitación virtual. La actividad tiene por objetivo trabajar la inclusión desde lo lúdico-deportivo, es decir, entender que el cuerpo en la inclusión es muy importante, por eso el nombre del curso poniéndole el cuerpo a la inclusión. El costo es significativamente muy bajo, es un costo simbólico, son 2.000 pesos, es para colaborar en todo lo que implica la organización. Está abierto a todos los profesionales que tengan que ver o que estén vinculados a los procesos de inclusión, tanto docentes como no docentes y otros profesionales como psicomotricistas, psicólogos, psicopedagogos. La idea es que puedan participar y gozar de quien es el entrenador o fue el entrenador de los murciélagos en su momento y que nos acompaña hoy en San Rafael con una experiencia vasta en inclusión educativa. Son dos instancias, una virtual en la que se hace una recopilación de conocimientos previos, ponerlos en conocimiento de algunas cuestiones previas que hacen en la capacitación en general y después las dos instancias presenciales, 1 y 2 de agosto en el Centro de Congreso y Exposiciones. A partir de las 8 horas, el día jueves, el día jueves es mañana y tarde y el día viernes solo por la mañana. Es muy importante estas capacitaciones, la inclusión en el ponerse en el lugar del otro y tener a un profesional de esta magnitud por acá por nuestros pagos. Hay una capacitación muy importante de un profesor de educación física, Claudio Falco, que ha sido un ex entrenador de los murciélagos en su momento que salieron campeones. Así que bueno, estamos trabajando sobre la inclusión, tanto en escuelas especiales, en comunes y con los profes de educación física, por eso esta capacitación se está trabajando con los dos institutos de educación física de acá de San Rafael. Es una persona muy importante que está haciendo la inclusión en casi todo el país, así que tenemos el honor de que nos visita acá. ¡Gracias!